Sean bienvenidos a Laxcomo, y yo soy su presidente Lax, y esta es la única comunidad en internet que detrae noticias de las principales obras de todo el país. El primer ministro Alberto Otarola, después de la sesión de Consejo de Ministros liderada por la presidenta Dina Boluarte, informó que se concluyó con la evaluación y el informe de propuestas técnicas del proyecto de irrigación Chavimochic en la región de la Libertad. Ha obtenido la buena pro el gobierno de Canadá. ¿Esto qué significa? Que Chavimochicba, expresó el titular de la PSM. Esto significa que Chavimochicba, y como lo dijo la presidenta de la república, somos un gobierno de hechos y no de palabras. Esto va a significar la puesta en marcha de un proyecto que va a invertir más de 700 millones de dólares y va a generar la irrigación de más de 40 mil hectáreas y la generación de miles de puestos de trabajo para la Libertad y todas las demás regiones, detalló Otarola. Se calcula en 100 mil los nuevos empleos. Después de siete años de paralización, se da luz verde a la tercera etapa del proyecto de irrigación Chavimochic en la Libertad. La reactivación se llevó a cabo bajo la modalidad gobierno a gobierno, con Países Bajos y Canadá presentando propuestas técnicas y económicas. Canadá ganó la adjudicación y se encargará del 30% restante de la obra en la presa Palo Redondo y de completar la tercera línea del sifón Virú. El proyecto Chavimochic 3 incorporará 30 mil hectáreas de cultivo a sus etapas previas. Una vez culminado, podría aumentar la productividad agroexportadora de la región en 1.500 millones de dólares, afirmó Camilo Carrillo, economista principal del Consejo Peruano de Competitividad. Sin embargo, indicó que todavía no se tiene claro cómo y cuándo se entregarán las obras del proyecto. Serían 1.500 millones de dólares al año una vez culminado Chavimochic 3, pero de momento el escenario es lejano porque todavía no se construye el canal madre ni se tiene claro cómo se construirá, afirmó. Se estima que el canal madre que unirá los sectores de Moche, Chicama y Urricape tendrá una longitud de 127.76 kilómetros y contará con cruces de tuberías para llevar agua a las primeras dos etapas del proyecto. Su construcción tardaría 27 meses aproximadamente. Además del canal madre, la eventual entrega de la presa Palo Redondo incrementará la productividad de las etapas anteriores. Incrementará el valor de la producción agroexportadora en las etapas I2 en 700 millones adicionales, e incrementará el valor de sus tierras, señala el proyecto especial Chavimochic en su página web. La entidad también afirma que el proyecto en sus etapas de construcción y operación generará 150.000 empleos. Si se presentan avances en el destrabe, Chavimochic 3 también podría atraer inversionistas que adquieran y mejoren las tierras de cultivo. A pesar de que está paralizado por mucho tiempo, Chavimochic, en términos de gestión, podría llamar la atención de las inversiones privadas. Si ejecutas las obras del canal madre, las inversiones podrían ser de 2.000 millones de dólares en beneficios para la generación de frontera agrícola, afirmó Juan Carlos Salinas, socio del Estudio Muñiz. Proinversión realizó una visita técnica a las instalaciones de la línea 2 del Metro de Lima y Calla. El equipo técnico de Proinversión liderado por su director ejecutivo José Salardi recorrió las instalaciones de la línea 2 del Metro de Lima y Callao para conocer in situ los principales aspectos generales y avances de la obra concesionada por Proinversión en el año 2014. La delegación de Proinversión fue recibida por la gerente general de la línea 2 del Metro de Lima y Callao, Carmen Delefó, quien informó que el avance global del proyecto hasta el cierre de 2023 es del 57% del compromiso de inversión que asciende a 4.531 millones de dólares. Pienso que va a haber un antes y un después, porque esta línea es el primer metro pesado, responde a una altísima demanda, es un metro totalmente subterráneo y además automático. Y pienso que es el primer paso para contribuir no solamente a mejorar la movilidad de Lima y Callao, sino además la movilidad sostenible. Actualmente la línea 2 del Metro de Lima y Callao moviliza a 60.000 pasajeros a diario, gracias a la marcha blanca implementada desde el 21 de diciembre último, contribuyendo a la calidad de vida de los usuarios con la reducción de la congestión vehicular, los accidentes y la contaminación ambiental, acústica y visual. Para el equipo de Proinversión ha sido muy gratis estar aquí en este proyecto, quizás ha sido el más grande de lo que hemos estructurado en toda la época de existencia de las sesiones públicos privadas, un proyecto trascendental para el futuro de Lima en materia de transporte y consideramos que Proinversión tuvo una gran expresión estructural del proyecto, lo cual también añade, digamos, know-how para que en un futuro cualquier línea posteriores como la 3 o la 4, que son las que ya tienen viabilidad, puedan tranquilamente ser encaminadas por la agencia y demostrar que las sesiones públicos privadas tienen sus bondades y son creo el mejor mecanismo que tenemos para desarrollar infraestructura de calidad y sostenible para el país. El equipo técnico de Proinversión que consiguió el proyecto realizó el recorrido de la etapa 1A de la línea 2, que va desde el mercado de Santa Anita hasta la estación Evitamiento en aproximadamente 7 minutos, reconociendo así la tecnología de última generación y los altos niveles de servicio que ofrece el concesionario a los usuarios. La población está disfrutando y utilizando una infraestructura que fue formulada, estructurada por Proinversión. Estamos bastante orgullosos de este trabajo, que suman muchas horas de trabajo a la institución. La línea 2 del metro de Lima y Callao contará con un total de 27 estaciones subterráneas y unirá a 10 distritos entre Lima y Callao con un transporte moderno, sostenible y seguro, en beneficio de 660 mil pasajeros diarios cuando se culmine todo el trazo y con una proyección de 1.2 millones de pasajeros diarios al año 2030. Gobierno Regional de Ayacucho, Construcción del Estadio Las Américas La máxima autoridad regional, Wilfredo Escorima Núñez, resaltó la construcción en marcha del Estadio Las Américas, que brindará espacios deportivos para el populoso distrito de San Juan Bautista, con miras a la realización de los Juegos Bolivarianos 2025. El mandatario regional comprobó las labores que se viene realizando y encomendó al residente y supervisor de la obra iniciar con la construcción de la segunda tribuna y agilizar con los demás componentes. Cabe mencionar que la construcción de esta infraestructura deportiva tendrá una inversión total de 36 millones de soles. Entre los componentes de la obra destaca la construcción de una cabina y zona VIP, losas con gras sintético, losas de concreto, un sótano para estacionamiento, obras exteriores, entre otros componentes. Asimismo, la autoridad regional instó a agilizar los trabajos en la obra de la institución educativa Los Libertadores. Ponga 10, 20, 30, 40, 50, 100 frentes. Hay presupuesto. Hay material. A fines de junio me entrega esta obra. Es decir, en las primeras vacaciones que regresan los niños, en julio, en julio, de los años. Trabajen en las 4 horas del día, los 7 días de la semana, 30 días del mes. Entonces es una discusión. Esta obra se construye bajo la modalidad de administración directa y beneficiará a cerca de 2.000 estudiantes de los niveles primario, secundario y básica alternativa. Gobierno Regional de Arequipa. Convenio para culminar la moderna autopista Arequipa-La Joya. Grandes noticias para la región. El Gobierno Regional de Arequipa ha logrado el convenio para la culminación de la moderna autopista Arequipa-La Joya. Bajo la modalidad de obras por impuesto, el Gobierno Regional se encargará de construir los túneles mellizos, una inversión de aproximadamente 150 millones de soles. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de Provías, se encargará de construir la pista que falta para llegar a La Joya y el intercambio vial que conectará con la carretera panamericana. Además, el Puente Virgen de Chapi, componente 1 del proyecto, está en más del 88% de avance. Durante la construcción, se habilitará la vía La Molina como alternativa para descongestionar la zona. Pronto podrás disfrutar de una autopista moderna y segura. Gobierno Regional de Arequipa, cambio y desarrollo. Municipalidad Distrital de Cachachi, reservorios en el cacerío Tallapampa. Sionamos 645 reservorios para riego agrícola, con un monto de inversión que supera los 9 millones de soles. Bueno, nos sentimos de una parte bendecidos por Dios y también por las autoridades, por este gran proyecto que va a mejorar en sí la agricultura en este sector. Gracias a esta inversión, nuestros hermanos agricultores mejorarán su productividad en tiempo de estiaje, mediante la optimización del recurso hídrico. Es una alegría para nosotros poder intervenir en nuestra agricultura. Se está beneficiando 40 beneficiarios directos y directos mucho más. Todos están participando, todos están entusiasmados en este proyecto porque lo hemos entendido que va a ser de mejora para nuestra economía, porque podremos ya de repente cultivar más, podremos ya sembrar en todo tiempo, no solamente en tiempo de invierno, sino también en verano. Estamos interviniendo en los diferentes centros poblados de nuestro distrito, con reservorios R1 hasta R10, clasificación por extensión. Gracias a un trabajo articulado con el gobierno regional de Cajamarca, manifestó nuestra autoridad distrital. Todos están contentos, todos están ahí entusiastas para terminar todos los trabajos de este proyecto. Proinversión, hospitales Alberto Bartón y Guillermo Caeli. En el sector salud, las experiencias de los proyectos APP han sido positivas. En estos 21 años, Proinversión adjudicó la provisión y servicio de bata gris y bata verde, que incluye el mantenimiento de la edificación, instalaciones, mantenimiento de equipamiento clínico y no clínico, operación y mantenimiento de los servicios generales, así como la operación y mantenimiento de los servicios de apoyo al diagnóstico. Son cinco proyectos APP desarrollados hasta la fecha. Entre ellos están los hospitales de salud Alberto Bartón en el Callao y Guillermo Caeli en Villa María del Triunfo. La gestión logística de almacenes y farmacias Salog, adjudicado por E-Salud, además del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, adjudicado por Proinversión, mejorando el acceso a los servicios con eficiencia y calidad en la atención a los pacientes. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.